Al menos 14 automóviles nuevos de la marca Honda que se encontraban estacionados en la hacienda Tichy Suárez se quemaron la tarde del domingo. Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó en un terreno aledaño en lugar y las llamas alcanzaron la zona de autos donde habían 14 automóviles dejándolos prácticamente inservibles. Hasta el momento, la empresa automotriz no ha dado ninguna declaración sobre los hechos, pero se especula que el terreno funcionaba como una bodega de automóviles y camionetas de la marca mencionada. Se habla de que eran vehículos nuevos, pues ninguno contaba con placas de circulación. Vecinos informaron que al lugar llegaron al menos dos pipas de bomberos y patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia Lipat, Notivision.